Ay, esto no es una pintura Yo pensé que era una pintura Vaya Todos los días se aprende algo nuevo Los primeros dos humanos Están relacionados Con cuerpos ideales Que nos remiten A esculturas De Mármol La serpiente Tiene la cara de una mujer Que se parece A Eva En la Edad Media Los estudiosos de la iglesia Sugerían que el diablo Pudo haber inducido a Eva A escucharlo Porque él tomó la apariencia De una joven mujer Para que pudiera estar Cómoda con hablar Para un rato Durante este periodo Las mujeres Eran Frecuentemente descritas Como ignorantes Y de poca confianza Lo cual refleja esta historia El primer El primer El principal El recurso visual Para la composición Es un grabado Representando a Adam y Eva Por el maestro Germano Alberto Durero Datado en 1504 Datado en 1504 A lado de estas figuras Las Las El grabado Tiene Un denso Muro De foliaje Boscoso Que ha sido tomado Una y otra vez Por el escultor Para crear Una rica Constancia En el grabado En el relieve De sus figuras El maestro Germán El maestro Alemán Había Poblado Debajo del arbusto Con un montón De animales Lo cual en la escultura Han sido reducidas En gran número Sin embargo Hay un importante detalle Que ha Sido denotado Por los estudiosos La Las altas plantas Con cabezas Amarillas De grano Que han sido Interpretados Por algunos Como maíz De las Américas Esto Podría Remarcar Que se refiere Al periodo Temprano De su inclusión En la Imaginería Europea Sin embargo Las recientes Examinaciones Técnicas Han concluido Que los pasajes Donde esto Aparece Son el claro De Ser Representados De Los periodos Tempranos De 1800 Esta inscripción Incompleta Sugiere Que este es Uno de los Muchos Trabajos De arte Hechos En Florencia Para celebrar La triunfal Entrada Del Papa Leo X Un miembro De la familia Florenci De Medici Florenciana A la ciudad En noviembre De 30 De 1515 Ah y ese último No tuvo mucho sentido Sin embargo Eso no puede ser Revelado No puede ser Creído Substanciado Eso creo que no es Palabra Hola Marjorie ¿Cómo estás? Hola Jeremy No, no soy en clase Estoy En modo autista ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día El ¿Qué le quita a Katy? Ah, que tiene La imagen central Se refiere a El escudo de armas Del Papa A la derecha Está el de la familia Salviati Y a la izquierda Es de la familia Bundelmonte Demostrando Que Demostrando Su apoyo Hacia el Papa Por muchas generaciones Los artistas De la arrobia De la familia En Florencia Fueron atados Por su producción En colores Vibrantes Y terracotas Barnizadas Que producían Un Periodo Arquitectural Un Un ambiente Arquitectónico Estas fueron Las primeras técnicas De desnudo En estas técnicas Y ya Hola Tiro Hola Jeremy Que bueno Que estás Que estás Bien Hola Yvon Perdón Hola ¿Qué tal? Voy a dibujar Entra épicamente Al chat Hola Play Oigan Ustedes tienen Las notificaciones De Twitch Porque Siempre Noto que Llegan al principio No dejaron dormir A Yvon Yvon Se ve bien bonita Cuando está durmiendo ¿A poco no? Buenos días Estrellitas La tierra Les dice Hola ¿Qué tal Tirobor? ¿Tienes clase Al rato? La tierra Les dice Hola Buenos días Estrellitas La tierra Les dice Hola Buenos días Estrellitas La tierra Les dice Hola Que pedo Porque Bueno Ya voy a cortar Directo Adiós No tienes Clase Al rato Tirobor Ah bueno De hecho Quería dibujar Esto Ya lo empecé Se va a tratar Este directo Y luego Lo hago Video Y lo subo Editado ¿Estás en clase Tirobor? Que bueno Pon atención O más bien No pongas atención Y grabalo todo Vale Adiós Si tienes notificaciones Hola Bien bonita Pero si se estaba quedando De la risa Mientras dormía Un poquito Así se escucha bien Porque yo lo escucho Muy bajo ¿Por qué Jeremy ¿Por qué Me voy ¿Por qué Me voy Tan rápido Esos son Eva y yo Si Adam y Eva Oh Llegaste muy tarde Digo Marjorie Llegaste En el minuto 7 Del directo Eso no se hace No Gracias Gracias Por venir Por saludar Y así Llevo como 20 horas En directo Y no me he dado Cuenta ¿Qué está pasando? Ya se bañaron Porque yo no Voy a dibujar Un gorrito No debí Empezar así Es más Ay no sé No estoy convencido Todavía con él Este fondo Así que No voy a unir Las capas Me reía Que pena Todos vimos A Iván Mimir Sí ¿Verdad? Sí Quien se duerme Riendose ¿Estás bien? Adán Adán y Eva Adán y Eva Y la serpiente Es una Es una Tiene una cabeza De una mujer Que loco Eso En este En esta época Sería bien estúpido Estúpido Y pues lo es Pero no estamos Hablando de esa época De esta época Estamos hablando De esa época No me gusta este pincel Pero lo voy a usar ¿Con qué pinto? Con Photoshop Pero Los directos En tinta china Ya no los he hecho Quiero hacer Esta pieza Como Adán y Eva Pero otra vez Con mis personajes Que antes hacía Porque Estoy volviendo A eso un poco Debido a mi clase De historia No de historia De desarrollo De proyecto En el que mencioné Que me gustaba Hacer estas cosas Pero pues ya no las he hecho Quedé pensando Si Bond se ve así Cuando duerme No me imagino Verme a mí mismo Dormir Playas directo Mimiendo Sé que quieres Mor es una Palabra De tres Letras Que significa algo Un anagrama Claro No me iba la palabra Se lava la cola De look Iré a clases Vale Y mi suerte En sus clases Moras Exacto Son pyramid heads No No pyramid heads Son este Corritos De La inquisición ¿Cómo se dice? Cor-coraza Cor-coroso Cor-cororucho Sanbenitos Pero tiene como Tres nombres Esa Lo que te ponen En las clases Para humillarte Públicamente Sabes Lo que le ponían Al chavo del 8 Cuando se portaba mal En el salón El profesor Girafales Así Tiene Tiene una figura Muy Sensual Esa pose Esa Le voy a dar Tornos Carne Nada más Porque No creo que se vea Tan fantasioso Lo que mira un video Tuyo Tengo muchos videos Hay varios En mi canal Si te metes A Ordenar Por antigüedad Tengo videos Donde voy A parques Donde dibujo Aquí muestro Mis primeros dibujos ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más En esta ocasión Les voy a mostrar Un sketchbook Que completé Hace algunos meses Y este sketchbook Va Desde el 1 de enero Si lo tengo anotado O en la izquierda Tiene un collarcito De picos Que comen Que bonito ¿No? Que lindo Todavía tengo ahí Ese cuaderno De hecho Me lo regalaron Me lo regaló Una Ahora X Muchos bocetos La verdad No No son padres Ahora dibujo Mucho mejor ¿Eso era De Linktober? No sé Bueno Estos son Estudios ¿Por qué estoy explicando Si yo lo explico aquí? Este es un Boceto Para una pintura Me gusta mucho El meme que te dice Me lo pasas Play Me lo pasas por Discord Pásamelo por Discord Hicieron El geek Hicieron un meme También Tengo un meme De una Mándamelo play Te puedo decir Que eres dibujador ¿De qué no es dibujante? Yo tengo un video Donde explico La historia Del estridentismo ¿Eh? Lucky sin barba Un cabello largo Del 2018 Que lindo ¿No? Ese me gustó Mucho Se los mando Otro pedo Me rasuro Ya Es que no me gusta Otro pedo Diferente El lucky Fade antes Lucky comunica Lucky guapo Lo voy a ver Muchas gracias Señor lucky Ahora puedo También hacerte Memes y burlas Se ve muy diferente Prefiero el lucky Pandemic Con barba Pues no sé ¿Cómo diferente? ¿A qué te refieres? ¿Con qué me veo diferente? ¿Tú también te ves diferente? ¿A quién eras hace cuatro años? A ver eso ¿Qué? Y nadie te dice nada Perro Y en cuatro años Me voy a ver todavía peor Es lo que tiene envejecer Creo Supongo Pero más sabio Es como decía No me acuerdo quién Perfecto 10 de 10 Que Un hombre debe envejecer Y volverse más Inteligente Y maduro En su comportamiento En su comportamiento Si no pues se ve mal ¿Verdad? Yo me veo igual Lucky viejito ¿No? Lucky pandémico ¿Me gusta tu suéter? Gracias Tirobor A mí me gustas Tú Me gusta que tiene rojito Acá atrás Como si fuera una capa Está bien bonito No Ya no presto suéteres Pinche Mcfly Ni siquiera me pidió permiso Ya Ni hace directos El pendejo Se retiró Se retiró A la virga Y se llevó Mi suéter Puto Perdón Disculpen el lenguaje Yo no soy así Normalmente Lo que pasa es que Me emputa ¿Verdad? Lo que me gusta Y es que A mí me gusta Ponerle las manos Así tú Como muñoncitos Nada más Pero bueno No se ve tan bien Pero A mí me agrada Que tiene de malo El chiste De este pedo Es pues Relajarse Que a ti te Que hagas Lo que a ti te gusta Si a la gente No le gusta Pues es independiente ¿Verdad que sí? ¿O ustedes qué opinan? Hola ¿Me lo prestas? No Vete a la virga McFlyt de hoy ¿Ok? Lo que no tiene La mona china Ni me que dice Hola En los streams De tiro por Hola Yo soy tu mona china Play No te preocupes Te hago Oni-chan Oni-chan Pinche cringe Perdón Perdón ¿Qué va a decir? Ah sí No te robes Mi cerveza Qué bonito Voy a jugar Visage Después de esto Así que Ya tenemos plan Para no cortar Directo Justo después De terminar Mi dibujo Horrible O O juego Un juego De play Uno de play Dos Oiga lo que quieras Lookifo Esto Directo Igual no lo vamos a ver Ah gracias Gracias por darme tanta libertad Lo aprecio Me agrada como las lucecitas Que se forman aquí Pero igual Siento que no deberían De ser el mismo color Que esto Oiga lo que quieras Pinche lookifo Esto es directo Igual estará bien feo Y le vamos a ver Es broma amigo Nah No te preocupes Ya sé Ya sé Ayer Estaba viendo un canal De un tipo Que se llama PSI Y uff Que bueno El micrófono Tiene O no sé Si sea La forma En la que habla No sé Realmente Si es el micrófono O sea Obviamente Si ayuda Un chingo Tener un buen micrófono Una buena configuración Y así Pero también La locución Y la dicción Es algo Que a mi me falla Bastante Al menos Estoy consciente En qué aspectos Puedo mejorar La dicción A mi se me hace Dificilísimo O sea No qué decir Sino En qué entonación Cambiar la entonación A veces Me sale El acento Chilango Acá Y luego Y luego Y luego Los hombros Van para acá Y eso Hace simetría Y se ve bonito Eso es De los griegos No recuerdo Quien lo descubrió Pero si Las cosas No son No más Porque Ahí se ve bonito O porque Ahí sí Tiene su historia Hay Hay una historia Detrás de cómo Descubrió En esta pose De que El hombro De aquí Levantado Y el de abajo Agachado Y luego La cadera Subida Y del otro lado Agachada Para que se viera Armónico Es una pose Que todavía Se usa Con Las Modelos De moda Nadie te preguntó Loquifa Ay perdón Wow Loquifa Es mucho Pues me gusta Me está gustando Aunque no es algo Que yo haría Bueno Me retiro a jugar Rocket B Vale Vale Ganas mucho Ganas mucho Por mi perro Que te vaya Perfecto Que te vaya Increíble Que del 1 al 10 Te vaya 10 Aquí hay otra Cara De una Y esta Y esta si La voy a modelar Bien Yo creo Bueno Al menos Que se vea Un poco Un rostro I Oh Machine Baby 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 Oh Qué bonito Porque se supone Que esta es la serpiente Que va que Que es Satanás El diablo pues Que seduce a Dan y Eva Para que se coman La manzana del conocimiento Pero En esta interpretación La serpiente tiene cabeza De mujer Lilith no? No creo que esa es otra historia La de Lilith No la conozco la verdad Para que les digo Que si le se si no le se A ver Va por acá Se mete hacia acá Y sale por acá otra vez Y esta es su colita Aquí en la En la referencia No viene una manzana Pero yo la voy a poner De todas formas Porque creo que va al caso Y se ve bonito Como Ese punto rojo Ahí Muy lindo De como le entrega Esta manzana Que bonito A Dan Que igual esto Pues no es Supongo que si Es una reinterpretación Pero igual Lo veo más como Un ejercicio Que podemos Encontrar aquí Cositas De todas formas Que nos ayuden En obras posteriores A ver Una carita Preciosa Preciosa Que igual En vez de Cucurucho Cucurucho Podría ser Un gorro De esos Puntiagudos De bruja Que viene Para la época Puntiagos Y tosts Puntiagos A ver Puntiagos Puntiagos Y tosts Lindo Muy lindo Puntiagos Lindo Yo creo que los ojos están muy separados y siento que podría ser una forma de un animal esto Como de una cabra Lo sé Como que sale aquí y así verde Si ya está tomando forma No me gusta esa cara Más pequeño Nice Más oscuro Este no es el color que estoy usando aquí Photoshop, estás borracho, vuelve a casa Más oscuro Ay Dios, bueno ya, que se queda así No me gustó, parece un Muppet Lindo Por las cejas, verdad Un color muy saturado Si, eso creo Mucho mejor Más muerto Aunque sigue estando saturado este gorrito Es lo lindo de pensar en colores, en pintura Que te abre la mente más No estás pensando en formas No estás diciendo Es un rostro Sino Es una sombra O es una luz Debe ser Más saturado, menos saturado Y así Y así Ojo del pintor Se le llama También hay como una síntesis No vas a Pintar las cosas como realmente son Sino Controlar tu La realidad Para Obtener un efecto estético Cuando hace uno Un paisaje Pues no copia Piedra por piedra Sino Hace las manchas Juega con El diseño El dibujo Ya me estoy dando unos viajes Y eso que es digital Me está gustando Lo que no me gusta Es esta luz Vale Que bien Puedo jugar un poco Con Esta saturación Para que resalten más las figuras Soy principalmente por eso A ver Hay algo en lo que he estado pensando Y es que También Se puede jugar con los Planos Como si fueran una obra teatral Elementos Que figuran y cortan La escena Para que la vuelvan un poco Un poco surrealista Un poco guetona Me gusta mucho eso Esta parte Como una liana Que crece Que corta Y que a la vez Da forma Para que algo crezca A veces hay que cortarlo También Primero Darle un empujón Para motivarle a crecer Y así con todo ¿Por qué la luz Viene de abajo? Viene de hacia abajo Podríamos ponerla en el centro Sería lindo Que no está necesariamente arriba Y un poco más orgánico Este pido Maíz Modelado 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 De formas PIE Bien I Igual estaba pensando en no darle tanto importancia a las manos Toda la forma Toda la forma De estas Pero ya estando aquí Uy ¿Por qué se oyó tan tan volumen? Bien Es una planta que viene aquí Y crece aquí Pero solo se dibuja Así También aquí Pues son dos plantas Que de hecho En En la explicación Se dice Que son De maíz Este pedo Y Que pues no lo conocían En Europa Antes Está loco Dicho Ni siquiera sé De quien sea Ese grabador Yo pensé Que era una pintora Y hasta que lo vi bien Ya se ve más complicado Eso me agrada Amarillo Amarillo Como de oro Creciendo De ellas Como maíz Pero no necesariamente maíz Que lindo Las sombras Jugando parte Esencial del modelador Esto no se ve En el alto relieve Ahí ya lo estoy inventando Lo cual es bueno Guau Qué complicado Qué cosa contemporánea Le puedo añadir A esa serpiente Qué más Pensar En los gorritos Esto En los gorritos De brujas Más que No se ve No puedo quitar de la cabeza como la bandera norteamericana Aquí como colgando Creo que lo voy a poner Ni modo, de tu boca además está saliendo Pero para abajo como una lengua La serpiente Wow Tiene más como una burla sátira American Flag Town Como esto Como esto, esta Buena referencia Saludos, agradable ser Esto es un directo muy, muy profesional ¿Cómo estás Mcflay? Ay Dios, ya me cansé Eh ¿Qué tal? ¿Qué tal tu día? Tu mañana ¿Qué arreglaste tu carrito? ¿Qué tiene meses? ¿Qué pasó eso? A ver si sale este pedo Eh, no te voy a prestar mi suéter No le voy a prestar mi suéter a nadie Muéranse perros ¿A poco no? Luego se los llevan Y ya no devuelven nada Y te vas en burla Y te sacan memes Y te dicen Miren su suéter Y todos Ja, 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 ja Qué gracioso Es un nuevo meme Pero yo así de achale Se están burlando De mi desgracia Maldita sea Qué buena onda Qué político Amanecimos bien recios Eh Amanecimos Bien, sácale punta Con las obras políticas Pinche bandera americana Ahí en una escena De Adán y Eva Güey Y colgando de la boca De la serpiente Que tiene cabeza humana La verga Está cabrón Está cabronsísimo Qué buena obra Ahorita van a venir Y me van a funar Bien político Bien Philip Koston Y si pongo un documental De Philip Koston Se duermen Güey Este no es el color Que estoy agarrando Maldita sea Es que es el pincel Pero bueno Ahí está Ve Estoy seleccionando El blanco Y me lo mueve A rojos Qué pedo Ahí Está bien borracho El photoshop Voy Pero me gustó Esta parte Como La sombra Tiene menos saturación El rojo Y el blanco Está bien Padre Yuris Bueno Estrellitas ¿Cuántas estrellas Tiene la bandera? ¿Eso todos los niños de primaria Se lo saben en Estados Unidos? No puedo creer que en Irak no Aquí creo que tendría que ser al revés En saturación Esto Debería de ir aquí Porque es la luz Quedó cagadísimo Esto Qué buena bandera La obra Es esa bandera Es toda la obra Si quedó chida la bandera Lo demás no Lo demás Nel Es lo que Es algo Con lo que Siempre he querido Experimentar Como hacer Tu pintura Expresiva Abstracta Pero que haya Un elemento Disruptor Super realista Y bien detallado Y definido Como puede ser Un rostro O una mano O varias Partes ¿No? Pero que sobresalgan De una pintura Abstracta Expresiva Que cosa De la bandera Nah Es que está bien Rifada Está bien Rifada Esa bandera Yo siento Que el fondo Todavía lo puedo Mejorar Pero allí Está casi Esa es casi Toda la obra Si le detallamos El fondo Va a perder Fuerza Las figuras Como América La creadora Del conocimiento La Pero a la vez La serpiente Que engaña Al hombre Para que Se coma La manzana De Adanieva Eh perro Eso es arte No dibujar Monitos Chinos Bonitos Monitos Bonitos Bueno Hay partes Que no me gustan Pero Si se las quito Ya no me va A causar Conflicto Entonces Muy Pyramid 21 10 21 21 21 22 22 23 23 23 23 22 23 28 No hay nada en español, recreando el mundo Solo hay weas con subtítulos Esto es en español, pero es una conferencia de 40 minutos Voy a comenzar dando las gracias a las personas, más que a las instituciones Me agradezco a Clara que me haya traído aquí Y a Fernando que dirige el curso Que me pusiera también en esta línea Con Fernando, yo voy a ser más preciso Nos conocemos hace 21 años Porque él fue miembro del tribunal de mi primera cátedra Y desde entonces no solo fue un buen examinador Sino sobre todo hemos mantenido una amistad profesional Una amistad intelectual Y pienso que precisamente el contenido de este curso que él organiza A mí no me gusta dar conferencias Me gusta dar clases Tratar con la gente a lo largo de un semestre Y hacer musculatura conjuntamente No me gusta dar conferencias Estoy aquí porque el tema No había visto las clases así Y todo el pensamiento Está en esa línea En esa música de cámara Se acopla Siempre se consiguen los micrófonos más baratos En esa música de cámara Que es la amistad intelectual Pues funciona Y aunque no nos veamos en épocas Pues de repente somos capaces de musicar O de tocar cada uno nuestro violín De una manera que pueda sonar armónica Dice En el texto de presentación Dice Fernando Castro Siguiendo una cita de Rilke El artista representa la eternidad que se adentra en la historia Y él comenta esa frase De alguna manera enigmática Pero fina y sutil De Rilke Dice Fernando Los artistas siempre entran en la historia Como decía Valéry Siempre entran en escena Pero solo algunos consiguen Que en ese justo instante Que constituye la revelación de su obra Abandonen el teatro En que tantos aplausos han cosechado De sus contemporáneos Haciendo una pirueta dialéctica Que provoca asombro Pirueta dialéctica ¿Qué pido? No quedo escuchando eso Peleo Gastón No quedo escuchado No quedo escuchado Pero solo perd taste No quedo escuchado